Hola a todos, para la tarjeta de hoy voy a utilizar una tarjeta de 11 x 14 cm con abertura lateral en color blanca y también voy a usar los papeles de esta colección y van a ser estos de aquí que ya tengo cortados de rombos de estrellas y además dos cartulinas en roja y en amarilla voy a empezar pegando la roja en una esquina, en el lateral derecho voy a abrir la tarjeta para hacerlo más fácil alineamos bien y presionamos ahora encima voy a coger el de estrellas y círculos le voy a poner pegamento y lo voy a poner también alineado con el lateral derecho ahora voy a poner un poco de pegamento en la parte de atrás del papel de rombos solo en un lateral para pegar la cartulina amarilla dejando medio centímetro lo ajustamos bien para que quede alineado y fijamos cortamos lo que nos sobra un poquito más y ahora vamos a pegarlo y el resto de papeles con todo ya pegado voy a poner este adorno que es una cenefa de estrellas y lo voy a poner en la parte de abajo un poco más arriba aquí presionamos bien solo he puesto pegamento en las estrellas que son macizas que no tienen hueco dentro para darle un poquito más de viveza voy a poner también esta tira de cartulina roja de la misma anchura que la que se ve en la tarjeta pero esta vez de forma horizontal cortamos lo que nos sobra con las tijeras bien ahora voy a utilizar estas letras en rojas y las voy a poner aquí a ver como quedan porque no sé si me van a entrar que va a ser que no un poquito más abajo si lo parto en dos tampoco bueno pues lo que voy a hacer va a ser ponerlo en el lateral y en esta parte pondré otras dos listas rojas las colocamos más o menos para ver la disposición y luego la vamos a pegar pues así queda ya terminada la tarjeta espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo chao chau